No te cambies, somos natividad. Radio Notilidad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Ali e Isidra. Sí, señores, ¿quién es Isidra? Isidra en el cielo. Pero Scarlett Isidra está en Brasil y desde allá vamos a estar haciendo radio. En algún momento el Señor nos da la oportunidad de saber que el Señor quiere hacer también en el cielo, porque en el cielo también hay manifestaciones muy especiales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepan que hay calles de oro, que hay mar de cristal, que por esas calles yo voy a caminar. Sí, señor, dígalo, dígalo, yo voy a caminar. ¿Por qué? Porque ya no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos a dónde vamos a ir y no nos vamos a dejar robar. Oiga, no me voy a dejar robar el cielo. No, 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 no. Yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué soy bueno? No, bueno Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, eterna. Uy, la eternidad. Mire, entonces, vamos a hacer esta oración para que ustedes tengan esta confianza. Bueno, oración de en Efesios 3, 14, vamos a ver si nos la memorizamos. En algún momento la vamos a memorizar. Digan conmigo, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Diga, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? ¿Lo repitió? A ver, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre, pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé, díganlo en primera persona, me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. ¿Me dé qué? Poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. A ver, que Cristo viva en mi corazón por la fe. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto, profundo, es el amor de Cristo. ¿Cómo? Que así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto, profundo, es el amor de Cristo. Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer. Para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Esta es la oración de Efesios 3, 14, para que la hagamos siempre. Y en esta traducción de Dios habla hoy, es una traducción muy sencilla y, bueno, a mi lenguaje. Entonces, estamos con Isidra, Isidra en el cielo. Sí, sí, vamos a comunicarnos con Isidra, con Scarlett Isidra en Brasil, do Brasil. ¡Adelante! Buenos días, bendición, ¿cómo estás? Ay, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Tan linda, preciosa. Besitos, besitos para ti, mi amor. Te quiero mucho. Buenos días. Y, mire, no importa, hágamele el favor y me le da besos también a su esposo. Dígale que se los quiero dar también porque ese es hijo, ¿sí? Porque, imagínese, lo que el Señor me ha regalado, el gran hombre, el gran esposo, para mi hija. No, eso es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué más quiero? ¿Para dónde voy a coger con esa pata hinchada? Dijo alguien por ahí. Bueno, eso es dicho suyo. Bueno, padrecito, bendición, ¿cómo estás? Qué bueno que estás contento hoy. No nos habíamos podido comunicar en la mañana. No pudimos comunicarnos, pero qué bendición que a través de Radio Natividad podemos comunicarnos y podemos llevar el mensaje. Estabas hablando de la importancia de la salvación, de entender que nosotros tenemos en el reino de los cielos esa promesa de ver lo que son las calles de oro, mar de cristal. Y es que desde acá, desde la tierra, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, nosotros estamos diciendo, venga a nosotros tu reino. O sea, que cuando nosotros empezamos a vivir esa gracia de vivir en el espíritu, empezamos a sentir o a vivir o a experimentar lo que es el anticipo. Hay un texto en la palabra, creo que es también en Efesios, donde habla que es vivir el anticipo del cielo acá. Nosotros podemos vivir ese, comenzar a vivir ese reino de los cielos acá en la tierra con cada uno de nuestros hermanos, con nuestra familia, con la experiencia que el Señor nos va dando. Cuando nosotros empezamos a acercarnos más al Señor, empezamos a vivir el reino de Dios desde acá también. Esa es la promesa también. Y por eso. Es un anticipo del reino. Por eso, mi amor, es que necesitamos estar tarareando. Estoy contento. Yo no sé lo que yo siento. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo a la muerte. Pero también voy a tener la oportunidad de vivir aquí para ver la gloria de Dios en mis seres queridos. ¿Cuáles? Entonces, toda la gente, los que están bravos conmigo y los que se están contentos y los que, y mis hermanos de la fe y los que no le gustan el estilo mío, pero, pero, pero están ahí y son de la comunidad. Ah, entonces, bueno, esos son. Me está escuchando, ojalá que me esté escuchando aquí la señora Miriam Milena Sánchez Quintero. Ojalá que esté en sintonía para que pueda entender. Y si no, que le pregunte a la señora Betty para que pueda nosotros tener este momento de comunicación en la dimensión del espíritu. No entendemos por qué tarareamos y empezamos a ser como loquitos. Hoy todo me parece más bonito. Hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Estoy contento. Eso es lo que yo necesito de estar. No me dejo robar el, el, ¿cómo se llama eso? No, no quiero dejarme robar. El gozo. Ah, ¿el qué? El gozo, la paz, la presencia de Dios. Ajá, no, 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 no me la puedo dejar robar. ¿Por qué no me la puedo dejar robar? Porque es la bendición que el Señor nos regala para que nosotros estemos en esa bendición de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a una pausa. Y, bueno, usted no, usted no, usted no nos saludó a esta niña linda que tiene un niño lindo. Andy. ¿Ah? Andy. Ah, y la saludaste. Sí. Un saludo para Andy que nos aporta todo su conocimiento con la música y bendiciones para Luciano. ¿Qué se llama el niño? Luciano. Bueno, aleluya, mire, esa cita, bueno, mire cómo se sonrió de una vez cuando le tocaron la tecla. Mire, las mamás, esas son las mamás. Bendito sea Dios. Oiga, acuérdense que Luciano tiene que aprender a tener ya novia. Y la primera novia es la mamá. ¿Quién le da a uno una sonrisa? ¿Quién le viene y le canta un canto? ¿Quién le viene y le dice, despierta, mi amor, porque está dormido todavía? Bueno, vamos entonces a la música y volvemos. El pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único. Pero él es también padre y por más que el hijo peque, peca ante él que saca el bien del mal. Oígame, pero qué cosa tan hermosa es poder sacar provecho de todos estos momentos que el Señor nos da a través de Radio Natividad. Uy, Dios mío, Señor. ¿Por qué? Porque nos están escuchando gente que necesita tener la ternura. ¿Para cómo ternura? ¿Cómo es eso de ternura? Ay, caramba, va a volverse ahora una mamá. No, es que tienes que ser como una mamá. Usted tiene que empezar a tener ternura con sus subalternos. Oiga, ¿está escuchando, amigo? Sí, los subalternos suyos, sus empleados, las personas que tiene a su cargo. Esas personas tienen que aprender a tratarlas. ¿Por qué? Porque necesita tener un tono de voz agradable. No un tono de voz regañón. Para regañones, no, hombre. Nos encontramos por ahí en la calle a alguien que nos regañe. Pero o nos toque la corneta y nos haga poner, Dios mío, Señor Jesús. No, necesitamos tener ternura. La ternura que nos da el Señor. Y esa ternura nos la da cuando tú comienzas a entender que tú, que estás joven y escuchando Radio Natividad, puede darle ternura a su niño. Uy, a su niña. Uy. Entonces, ¿qué sucede con ese niño, esa niña? O ese niño grande también, porque el esposo, oye, ¿me está escuchando? El esposo también es un niño, un niño malcriado. Y ahí que tú sabes. Bueno, entonces, cuando se tiene, ¿cómo se le puede dar un cariño? Bueno, ¿le sirve un cafecito a su esposo? No tiene más nada que darle. Y entonces le da un cafecito. Y entonces, en un platico, con una servilletica. Y como, ¡todo un señor! Y le, ah, y entonces, ¿qué hace ese hombre? Estará muy bravo, pero se tiene que, por dentro, sonreír. El orgullo no le permite sonreírse, a lo mejor, porque está bravo. Pero tú le haces una tensión. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Ah, entonces, eso es con las señoras de la casa que pueden ser, convertirse en la novia de un niño. Dios mío, de un varón. Ah, la novia. Las primeras sonrisas, la primera ternura, el tono de voz, la alegría. Entonces, pase adelante, doña Isidra. Es Carla Isidra. No te perdones, Carla Isidra, estoy pensando que estoy hablando con Isidra en el cielo. Yo, bueno, es que uno sabe que... Está en el cielo. Está en el cielo, sí, sí. Bendito. Sí, señor. A ver. Como la confianza y la esperanza en el Señor, que para todos es el reino de los cielos. Bien. Hoy, hoy queríamos compartir en el evangelio de hoy, en el capítulo nueve, del versículo uno al ocho. Vamos a buscar Mateo, capítulo nueve, del uno al ocho. Voy a comenzar a leer mientras lo buscas ahí, padre, lo tienes a mano. Mateo ocho. Mateo no, capítulo nueve. Capítulo nueve, del versículo uno al ocho. Dice, comienzo a leer. Dice, después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a leer. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Llegó a su propio pueblo. Ok, vamos a dejarlo ahí, porque fíjense que estamos hablando de que él dice, aquí dice en el texto, dice, se subió a la barca, pasó al otro lado del lago. Entonces vamos a hablar hoy niveles de la fe, niveles de fe. Entonces, ¿cuáles serían esos niveles de fe? Nosotros en estos textos, en el texto anterior, estábamos hablando de lo que significa tener paz en medio de la tormenta, ¿no? Estábamos hablando de algo de eso. Estábamos hablando de todo esto, pero entonces vamos a hablar de esos niveles de fe. Esos niveles de fe es como nosotros comenzamos a crecer en la fe, porque es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que ir subiendo como escalones, creciendo en la fe. Nosotros no nos podemos quedar en un mismo grado, ¿sí? Para el niño que comienza a estudiar no se puede quedar todo el tiempo en el primer grado. Necesita ir subiendo, pasando por etapas. Entonces, asimismo, nosotros en la fe. ¿Qué sería la fe? ¿Qué texto habla de la fe? ¿La fe qué sería, padre? ¿Puedes hablar? Bueno, la fe es precisamente cuando yo comienzo a tener, si tuviera, imagínate tú la imaginación del Señor, tan lindo que es para enseñar, agarra un granito de mostaza que es tan pequeño y entonces nos señala y nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, quítate de ahí y eso sucedería. Así es, así es. ¿Por qué el Señor nos hace esa ilustración? Porque Él quiere enseñar que nosotros tenemos esa capacidad de ser como Dios. ¿Pero cómo así como Dios? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Jesucristo está en mí, yo puedo dejar que el Señor Jesucristo actúe en mí. Entonces, la fe mía es que yo tengo, por eso le digo al Señor, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. ¿Oye? ¿Me expliqué? Exactamente. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, se entiende perfecto. Entonces, eso sería lo que es la fe. También hay otro texto que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros necesitamos eso, tener un crecimiento en la fe, porque no nos podemos quedar con un nivel tan pequeñito. Sí, fíjate que el Señor enseñaba con las diferentes parábolas, era para enseñar a un pueblo que ciertamente estaba comenzando y él necesitaba enseñarle de una manera muy sencilla. Y qué sabiduría tan grande para poder enseñar de esa forma, de esa manera, eso tan sencillo, pero les llegaba. ¿Por qué? Porque era lo que ellos veían el día a día. O sea, ellos, si él hablaba de la siembra, de la cosecha, de la semilla de mostaza, de la higuera, de, o sea, cada parábola de la oveja perdida, de la moneda, de la moneda que era encontrada, del hijo pródigo. O sea, cada, cada una de esas historias, porque parábolas, que se le llaman parábolas, era una manera de enseñar con lo del día a día, lo cotidiano, porque ellos, eso era lo que ellos veían día a día. Entonces, esa era su manera de enseñar. Pero entonces, cuando nosotros comenzamos en la fe, si vamos a hablar de lo que significa estar en el mar, nosotros, en el lago, vamos a hablar de un lago que siempre el Señor nos hablaba en ese lago, el estar en la orilla. Es cuando nosotros comenzamos en la fe. Cuando un niño lo llevamos a la playa, ¿qué hacemos? ¿Lo sentamos en dónde? No en el mar adentro, ¿lo ponemos en dónde? En la orilla. En la orilla. Y entonces, ¿qué hace ese niño? Bueno, ahí juega con su palita, hace su castillo, hace su, lo que le gusta jugar, chapalea un poco los pies, se moja los pies, todo. Pero él está, ¿dónde? En la orilla. En la orilla. Y estamos a punto de ir, estamos a punto de ir a la música porque necesitamos estar en esta onda de, bueno, estar ubicados en este programa y el tiempo precioso que Angie está cuidando. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dimensión aquí, en el aquí y en el ahora. No podemos entender que vamos a ir más allá. No, hombre, imagínese cómo se puede imaginar usted cómo Isidra se imaginaba calles de oro y mar de cristal. Y eso lo estaba mencionando cada vez porque ella sabía dónde iba a ir y no solamente que lo predicaba, sino que lo experimentaba. Esa paz que sobrepasa todo el sentimiento y que yo pude darme cuenta. Pero mira, Isidra, Scarley Isidra, estoy hablando con Scarley Isidra en Brasil. Scarley Isidra, dice el versículo nueve, en el capítulo nueve de San Mateo, versículo uno, dice, después de esto, Jesús subió a una barca, pero mira que dice, después de esto, coma, después de esto, oiga, después de esto. ¿Cómo que eso después de esto? Porque tú tienes que tener una guía de saber que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo porque resulta que venimos de una experiencia tremenda. Dice aquí, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados, dos endemoniados salieron entre las tumbas, se acercaron a él, eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar, No te metas con nosotros, hijo de Dios, viniste aquí para tormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo y los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsa, déjanos entrar en esos cerdos. Uy, hasta dónde llegó la situación de esos endemoniados. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Entonces, ahora sí sabemos por qué dice en el capítulo 9 de San Mateo, después de esto, después de esto, oigan, oigan, dice que usted no me da, no quiso, sino que leyéramos nada más, sino el versículo 1. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Entonces, de ahí vamos a ver todo en el capítulo, lo vamos a leer ahorita completo. Pero estábamos hablando de los niveles de la fe. Entonces, podemos ver que el primer paso, cuando comenzamos en la fe, cuando empezamos a conocer de Dios, o cuando nuestros primeros pasos, la fe que nos enseñan las primeras oraciones, cómo rezar antes de dormir, o sea, es como esos primeros pasos de ser niños en la fe, ¿sí? Estar en la orilla, o cuando una persona recién que no conoce del Señor comienza a acercarse a Dios, entonces está en la orilla, es un niño o es un bebé en la fe. Porque precisamente nosotros tenemos que tener esa paciencia con esa persona que está comenzando, porque con nosotros tuvieron la misma paciencia para crecer en la fe, ¿sí? No es que estamos muy crecidos en la fe, todos los días vamos aprendiendo, ¿no? Pero sí, es la primera enseñanza que nosotros recibimos, ¿verdad? Y entonces no atormentamos al que está empezando con un poco de palabrerío y cosas de esas, como para mostrar que yo conozco de la palabra, porque yo sí conozco de la palabra. Esa es una soberbia. Uy, Dios mío, perdóname que le estoy dando en un tono muy fuerte, pero es que así, soberbia, soberbia. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, porque golpeamos, dañamos el niño, puede ser de 60, de 70 años, ese niño, cuando empezamos a atormentarlo así, cierra los oídos automáticamente y no vuelve a escuchar. Está en la reunión, pero no está escuchando. A ver, digan conmigo, a ver, a ver, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca? Entonces, ¿qué culpa tiene usted pierde la oportunidad de dar el mensaje porque lo atormenta y le quiere llenar de la palabra y entonces lo exhorta? Y no sé qué tantas cosas. Y entonces, esa persona que es un niño, que está a la orilla, ¿cómo es que estabas diciendo? A ver, vuélvamelo a ilustrar ese niño. Entonces, los niveles de la fe, son cuatro niveles de la fe, para poderlos tocar y leer completo el texto de hoy. Son cuatro niveles. Estar en la orilla, cuando somos niños y decías que no necesariamente, o sea, un niño en la fe puede tener 70 años, puede tener 80 años, puede tener 90 años, puede la edad que sea, la edad no importa, pero está comenzando en la fe y tengo que tener esa caridad o ese amor o esa ternura para ir enseñando también y apoyando a esa persona que está comenzando en la fe. El segundo nivel sería subir a la barca. ¿Por qué? Subir a la barca. Subir a la barca. ¿Quiénes subían a la barca? Los que tenían una experiencia con el mar o con el agua o con el manejo de la barca. Tenían una experiencia. No había pensado en eso. Expertos. Suben a la barca expertos del mar. Expertos. Expertos del mar. En este caso, a veces hablábamos del lago de Galilea, también se habla, se menciona, era un lago muy grande que también tenía tormentas por las corrientes, la otra vez lo explicaba, ¿no? Las corrientes que venían del mar y había turbulencias también. Pero entonces, las personas que se subían a esa barca era porque tenían esa experiencia. Sabían cómo manejar la barca, cómo estar en una tormenta, cómo estar en esa. Entonces ya tenían un poco más de experiencia. Sería como otro nivel. Subir a la barca. Ahora. Un tercer nivel de fe. Caminar sobre el agua. Eso ya estamos hablando de niveles. O sea, un poco más. Explíquemelo. Caminar. Caminar sobre el agua. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a ver lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Tener paz en medio de la dificultad. Tener paz en medio de la tormenta. Tener gozo en medio de los problemas y las situaciones. Entonces, ahí es donde las personas no nos van a entender y van a decir, pero usted está un poquito como que tiene un cablecito suelto por ahí, un tornillito se le salió. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a tener paz una persona en medio de una dificultad? Pero el Señor nos llama a ir por niveles. Entonces, caminar sobre el agua es caminar en el espíritu, en lo sobrenatural. O sea, creer que todas las cosas están en control de Dios y que él es el que sabe lo que está haciendo. Y ahí es donde es difícil nosotros estar en ese nivel. Pero nosotros cuando empezamos a buscar de la presencia de Dios, a vivir en el espíritu, a poder entender la palabra de Dios, a poder buscar la presencia de Dios en la Eucaristía, a través de la oración. Pero ir más allá, que no es subirse simplemente a la barca, sino ya caminar sobre el agua. Es caminar sobre las dificultades o estar por encima de las situaciones. ¿Por qué? Porque los problemas. Sí, señora. Sí, señora. Siga, mi amor. Los problemas, las dificultades los vamos a tener. O sea, nosotros como humanos tenemos situaciones duras, difíciles, dificultades, problemas, angustias. A veces no todo es color de rosa, pero caminar sobre el agua es caminar por encima de las circunstancias. Ver la situación desde otro punto de vista. Cuando yo no estoy debajo del agua, sino encima del agua y viendo las cosas por encima, viendo los problemas. Cuando yo veo las cosas por encima, las veo hasta más pequeñas. Entonces, el Señor quiere que nosotros veamos las cosas con otra perspectiva. Otra perspectiva. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Quedamos ahí porque vamos a música y volvemos nuevamente. Quedamos ahí en tres niveles. A ver, ¿cuál es el primero? Espíritu, rapidito. Estar en la orilla como los niños. Ajá. Estar en la orilla. Subir a la barca. Subir a la barca. Son los que tienen ya experiencia. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Ajá. Sobre vivir en el espíritu o experimentarlo sobrenatural. Bueno, vamos a música y volvemos. Perfecto. Está presentando The Fiesta en el Cielo. Estábamos hablando con la señora Escarla Isidra allá en Do Brasil. Y entonces, ¿qué podemos aprender? Tres niveles. Estábamos hablando de tres niveles. Vuelvemos a repetir porque tú sabes que... Niveles de fe. Serían cuatro niveles. Serían. Y ahorita leemos el texto completo. Niveles de fe. Estar en la orilla como los niños. ¿Sí? No importa la edad. No importa la edad. Los niños. Acuérdense que tenemos un niño que puede estar de 60 años, pero es un niño. Y entonces, en la fe... Exactamente. Subir a la barca. ¿Quiénes subieron a la barca? Los que tenían la experiencia. Los veteranos. Ajá. Ok. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Caminar en el espíritu. Es decir, es una dimensión en el espíritu sobrenatural. Eso es caminar sobre el agua. Siga adelante. Esa sería la segunda. Ajá. Y el cuarto nivel, cuando dice el primer versículo que nos quedamos, el primer versículo, ahorita leemos todo el texto. Pasar a la otra orilla. Ah. Pasar a la otra orilla. Pasar a la otra orilla. O sea, ver la gloria de Dios y aceptar la soberanía de Dios. Porque muchas veces las cosas, yo puedo tener fe y puedo clamarle al Señor, pero muchas veces las cosas son como el Señor permite o sucede como Él quiere. Y ahí es donde es un nivel más alto de fe. O sea, pasar a la otra orilla. Es ver la gloria de Dios. Y también es aceptar la soberanía de Dios, las decisiones de Dios, lo que Dios hace en mi vida. Entonces eso es pasar a la otra orilla. Pasar de la situación. Porque la situación no, no se puede quedar, no nos podemos quedar en esa situación, en el pasado. Sí, sí, no se puede quedar en esa situación, pero es salir y ver la gloria de Dios. Sí, pero muchas veces pasar a la otra orilla es otro nivel de fe. Cuando una persona está orando, está pidiendo por un familiar y la persona se va al cielo. Pero ahí hay que tener un nivel de fe muy alto para aceptar. Esa es la soberanía de Dios, lo que Dios permitió, lo que Dios hizo. Eso es otro nivel. O sea, pasar a la otra orilla es también ver la gloria de Dios. Porque ciertamente nosotros muchas veces vemos que el Señor obra un milagro o obra lo que lo que estamos pidiendo, pero muchas veces también es otro nivel también más alto cuando aceptamos la soberanía de Dios, cuando Dios es el que decide nuestras vidas. Entonces ahí nosotros vemos también la gloria de Dios es pasar a la otra orilla. Entonces vamos a leer completo el texto para terminar. Léelo completo. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron una camilla. No, allí le llevaron un paralítico, perdón. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús subió la fe que tenían. Y cuando Jesús subió la fe que tenían. Y cuando Jesús subió la fe que tenían. Le dijo al enfermo. Le dijo al enfermo. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron. Algunos maestros de la ley pensaron, pensaron, pensaron. ¿Quiénes? Los maestros de la ley. Lo que usted ha dicho es una ofensa contra Dios. Lo que usted ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles, voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. El paralítico, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Entonces, ya estamos finalizando con el tiempo. Mira ahí la hora. Entonces, fíjense cómo el Señor obró un milagro, dos milagros podemos hablar, dos grandes milagros. ¿Por qué? Porque perdonó los pecados de ese hombre. Él ciertamente escuchó o vio los pensamientos que tenían también los doctores de la ley, los maestros de la ley. Porque ellos estaban pensando. Y él les dijo. Porque, mire, escúcheme. ¿Por qué tienen esos pensamientos, tan malos pensamientos? Porque Dios puede ir, Jesucristo puede ir a su mente. Oiga. Ajá. Entonces, tienes que cuidar esa mente porque si no, Jesús, que tú, por ejemplo, cuando tú estás seguro, cuando el sacerdote nos presenta a Jesús sacramentado, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es la respuesta mía? No soy digno que entres en mi casa. Mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bastará para ser. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ser sanado de esa mente llena de vulgaridades y de pensamientos feos y del chiquero donde yo estaba antes. Ajá. Entonces, precisamente, ¿y cómo va a ser esa limpieza en nuestra mente? Cuando nosotros empezamos a buscar de la palabra de Dios, eso nos permite crecer en la fe. Y solamente el Espíritu Santo es el único que puede limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Porque muchas veces no expresamos las cosas, pero dentro de nosotros tenemos esas luchas y esas batallas. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor la ayuda de Dios para nosotros poder limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para poder subir en esos niveles de fe y poder crecer y poder llevar a otras personas a los pies de Cristo. Entonces, necesito yo llenarme del Señor para poder hacer también eso, para poder entender a mi hermano que está comenzando en la fe, a la persona que está comenzando, a la persona que ya va creciendo poco a poco. Y nosotros ir juntos, porque por eso somos iglesia, nosotros necesitamos ir creciendo en la fe. Entonces, ya estamos para terminar, para despedirnos. ¿Cómo es? Ya estamos en el tiempo. Cuéntame ahí. ¿Cómo estamos en el tiempo? Bueno, pues, precisamente, es una bendición estar hablando nada menos que con Scarlett Isidra. Y no porque se llama Isidra, sino porque la bendición de generación en generación. Isidra te bendijo a ti como esa niña linda y bella que, bueno, imagínate tú. Yo recuerdo cuando me acerqué a la cuna de mi niña y entonces, óigame, Angie, me acerqué a la cuna de mi niña, de mi niña, y entonces, claro, mi niña me conocía la voz porque yo le hablaba en el vientre de la mamá. Y entonces, cuando yo me le acerqué y digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y la niña me dio una sonrisa. Qué bebé. Pero, ¿por qué me dio esa sonrisa? Porque yo le hablaba al vientre de Isidra. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la niña me sonrió porque conoció mi voz. Y entonces, eso es lo que nosotros, manifestaciones sobrenaturales que nosotros vamos a ver y que estamos descubriendo para no atormentar a nuestros niños desde el vientre de la madre. ¿Oyeron? Así es. Así es. Mamá, no dejo de decirles, acuérdense que la primera novia, yo no dejo de pasar este comercial. A ver, la primera novia que yo tuve fue mi mamá, que me iba y me cantaba. Lo estoy repitiendo porque necesito que los hombres y las mujeres escuchen. Me iba y me cantaba en la habitación y me despertaba y me reclamaba. ¿Cómo me reclamaba? Con tono grosero, ¿no? Hola, mi amor, ¿por qué no se ha levantado? Es tarde y usted está durmiendo. No debe dormir a esta hora. Entonces, el tono de voz me hacía entender que yo debería haberme despertado. Y entonces, ¿cómo creen que ese niño se levantaba? Con la imagen de la novia. Y entonces, por eso yo llegué a encontrar la oportunidad de amar 55 años a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella tenía una imagen de lo que significa bien ubicada una mujer. Y entonces, esa experiencia que yo quiero transmitirles a ustedes. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos. Bueno. Y despídase del Señor. Bueno, un abrazo para todas las personas y bendiciones para todas las personas que se conectan día a día con este programa de fiesta en el cielo. Con la confianza de que tenemos que comenzar a vivir las promesas del Señor desde acá. El anticipo del cielo desde acá para vivir esa gracia y ese regalo maravilloso que es la salvación. Bueno, mi hijita, linda, preciosa. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra. Sí, señor, Isidra allá en Brasil. Es Carla Isidra. Y los hijos de Isidra también, José Alí en Inglaterra. Y este muchacho que está hablándoles a ustedes de 82 años, muchacho, porque de lo que dices recibes, muchacho. ¿De 82? Sí, de 82, pero muchacho. Porque lo que dices recibes, no daña lo que entra, sino lo que sale de su boca. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Bueno, nos vamos.